Una joya, dos estilos. Así es Clash de Cartier. Una revolución del patrimonio estético de la Maison, Picot, Cuentas y Clou Carré. Todos ellos se fusionan para definir una malla dentada y original que compone la nueva firma joyera de Cartier. Clash de Cartier es un equilibrio elegante, una combinación de códigos aristocráticos.